...no solamente allá en Estados Unidos, aquí también se viven tragedias, esta que sucedió, fíjese que era un autobús lleno de familias que iba de Chihuahua hacia Nayarit a pasar las vacaciones, lamentablemente el autobús se desbarrancó, hay 24 muertos, entre 24 y 26. Llevan 26 los muertos, el gobernador de Nayarit ha expresado sus condolencias a las familias, ellos pues pretendían llegar a las playas de Guayabitos. 24 muertos y 27 heridos es el saldo que arrojó el accidente carretero de la autopista Tepic, Guadalajara en el kilómetro 8, cercano al poblado de Chapalilla, donde un autobús turístico proveniente de Chihuahua salió de la cinta asfáltica. Que ayer en un barranco se desbarrancaron y que nos sentimos muy, es un dolor muy grande, nos unimos a todo el dolor que está viviendo Chihuahua y que nosotros para Nayarit la solidaridad de hermanos. Entre los años 2006 y 2009 se registraron 102 accidentes en el tramo carretero de Chapalilla y Tequepexpan, falleciendo 24 personas. El causante principal ha sido la lluvia. Las lluvias y el kilometraje no se llevan con la seguridad, así que nuestra recomendación a todos los que transitan en carreteras, que tomen muchas precauciones porque el tema de las lluvias son temas difíciles y las carreteras se vuelven más peligrosas. Durante el transcurso de la jornada los gobiernos de Nayarit y Chihuahua permanecieron en coordinación, contemplando ya las formas en que se ayudará a los afectados. Por parte del gobierno de Chihuahua y aparte del gobierno de Nayarit Unidos vamos a resolver el tema de los funerales, de los problemas que tengan en el traslado, todos los papeleos y bueno nuestra solidaridad, nuestra hermandad para que el pueblo de Chihuahua sepa que los Nayaritas nos está doliendo el tema de lo que pasó en la tragedia. Los 27 heridos fueron trasladados al Hospital General de Tepic e Islán del Río, 11 de ellos son menores de edad. Mega Noticias Francisco Hernández